Lelalay, lelay, 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 lalay, lelay, lelay. Shabbat shalom. Esta semana leemos en Parashat Pinjas acerca de las llamadas hijas de Tzlovhad. Cinco mujeres, bien paradas, con argumentos, se van a presentar ante Moshe y le van a exigir de mandar, demandar, así demandar, entrar y tener una Nahalá, una porción de tierra en Eretzknán, en la tierra de promisión, donde íbamos a llegar, íbamos a llegar hacia el final de la Torah. Al mismo tiempo, no sé si ustedes recuerdan que había hombres, no en esta parasha, en otros momentos de Torah, que querían, que pedían un liderazgo para volver a la tierra de Mitzrayim, que veían la tierra de Mitzrayim como la tierra que emanaba leche y miel. No sé si se recuerdan también que en el episodio del Becerro de Oro, los hombres, los hombres eran los que bailaban y cantaban y gritaban, mientras que las mujeres se apartaron. Así vamos a encontrar aquí y allá cosas que los hombres hicieron mal y las mujeres corrigieron o no se metieron en hacer las cosas mal. En palabras de los sabios, Esa era una generación donde las mujeres corregían aquellas macanas, si me permiten, que hacían los hombres. Dos mil años atrás, tres mil años atrás. ¿No les parece que la Torah era absolutamente revolucionaria? Y no necesariamente, aun cuando podemos encontrar comentarios machistas, podemos encontrar este hermoso comentario de cómo las mujeres hacen las cosas bien. Más allá del género, hombres, mujeres, hagamos las cosas bien. Y corrijamos dentro de todo lo posible lo que otros hacen mal. Shabbat shalom. Humayu wa hach. No.